Noticiero Todelar, una forma tradicional y moderna de hacer la radio informativa. Esto es Calle Frecuencia, Iriprona, Arte, Cultura, Vida. ¡Feliz cumpleaños para todos! Que tengas muy larga vida, llena de felicidad, con tu familia querida, y con todo en el hogar, que al hombre siempre el sol, de la paz y la alegría, y que siempre te sonrían la fortuna y el amor y el amor. Bueno, pues, con esta música, con esta alegría, vamos a arrancar hoy un nuevo programa aquí en Todelar, y este programa se llama Calle Frecuencia, de Iriprona. Estamos aquí reunidos hoy justamente para hacer ese lanzamiento de este especial programa que tenemos para todos ustedes. A partir de este momento y durante los próximos seis meses, hoy nos acompañan aquí gratamente el director del Iripron, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Carlos Marín. Está nuestro maestro Marcos Galindo, el hombre que maneja todos los hilos allí en nuestro conservatorio. Y también está John Esquirla, uno de nuestros artistas más reconocidos en el Iripron. Y con este saludo, dejémosle un poquito más, este saludo para el Iripron, cumplimos hoy cincuenta y cuatro años, cincuenta y cuatro años de servicio a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes bogotanos. Carlos Marín, director del Iripron, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Recordarle a nuestros oyentes, a los Iripron, a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, a nuestras familias, que todavía estamos en pandemia, que es importante el lavado de manos, que es importante el tapabocas, que tenemos que ser muy juiciosos con el distanciamiento social y las aglomeraciones. Hoy, hace cincuenta y cuatro años, nace el Iripron, una entidad de carácter público, adscrita a la alcaldía de Bogotá, su sector social, con la Secretaría de Integración Social, una institución muy particular, fundada por el padre Javier de Nicoló, padre salesiano, y otra gran cantidad de sacerdotes y monjas que participaron en la construcción de esta historia. Hoy tenemos una realidad, esa realidad es que cumplimos los cincuenta y cuatro años, que somos públicos, que esta entidad, que es la encargada de velar por el bienestar de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los jóvenes, en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, en situación de alto riesgo, de fragilidad social, hace presencia en las diecinueve localidades de Bogotá, en Sumapaz, nos invita también la administración distrital a participar en esto, y aquí estamos, en un programa que va a ser muy especial, muy bonito, ya lo es de por sí, calle Frecuencia, la calle es lo que identifica el Iripron, donde permanentemente están nuestros equipos trabajando con habitabilidad de calle en los barrios, trabajando la prevención para que los chicos rápidamente sean detectados y poder hablar con sus familias, con el programa Caminando Relajado, que tiene que ver con nuestros trapecios, jóvenes que se encuentran a veces en situaciones de tensión muy fuertes, o porque son reclutados por las pandillas, por la delincuencia organizada, y Frecuencia es una entidad muy bella, muy de los bogotanos, con una historia de 54 años, y hoy estamos inaugurando y vamos a estar cada ocho días este programa, no hecho por el director, ni para el director, ni para las directivas del Iripron, no, esto va a ser hecho por los jóvenes, por los niños, por las niñas, por los adolescentes, la idea es que nosotros desaparecemos acá, y con la coordinación del área de comunicaciones, con Roberto García, a través de este espacio de toda la radio, vamos a hacer algo, vamos a mostrar, vamos a contar las historias, vamos a contar la música, vamos a contar todo lo que hacen nuestros chicos, que son la esencia de nuestro programa, vamos a rendir cuentas también, lo vamos a utilizar, vamos a buscar también reporteritos, buscar jóvenes también que hagan trabajo, hacer videos también, vamos a ver si podemos también a través de nuestra página, hacer videos, historias de vida, absolutamente creatividad, que es lo que tienen los jóvenes, y es el llamado que nos están haciendo a nosotros las instituciones, a nuestra alcaldesa muchas gracias también, la estaremos entrevistando, estará mandando ese saludo también para nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, muy preocupada, ella ya considera el IPRON como la entidad de las segundas oportunidades para nuestros jóvenes, para ese universo de jóvenes expulsados de los colegios, de las escuelas, que están en la calle, que están en la informalidad, encontrar una posibilidad, y a medida que va transcurriendo esto, los mismos jóvenes se van a encargar de mostrarle a la ciudad que es el Instituto Distrital de la Protección de la Niñez y la Juventud. Siete de la mañana, diez minutos, estamos en este programa del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, Calle Frecuencia, hoy estrenando, hoy también en cumpleaños, 54 años de trabajo constante por nuestros niños, por nuestras niñas, por nuestros jóvenes, y por todos los adolescentes en Bogotá, 54 años en que se ha dejado todo, y fue el padre Javier de Nicoló el que hace 54 años le dio el inicio a esta gran empresa, y hay que decir que es una empresa porque trabaja por todo Bogotá, trabaja por todas las personas, y trabaja por todos estos jóvenes que están en peligro de caer a la calle, de habitarla, o que lo habitan ya, o que pueden tener condiciones de vulnerabilidad social. Estamos trabajando para ustedes y lo estamos haciendo aquí, en este programa que inicia en el día de hoy. Hoy tenemos invitados, director, cuéntame un poquito estos invitados que tenemos, porque son personas que han venido trabajando muchísimo desde el IFRON con todos nosotros. Bueno, tenemos un invitado muy especial y que va a ser muy protagonista con su equipo profesional, tenemos al maestro Marcos, que es el responsable, y digo responsable no porque tenga que darles alimentación o manutención a los chicos, uno que es el responsable, ese talento artístico de nuestros jóvenes del conservatorio Javier de Nicoló, una persona muy inquieta con la música, muy inquieta con nuestros jóvenes, y va a cumplir un papel fundamental, fundamental, porque queremos que todas esas expresiones artísticas a través de la música, a través de los instrumentos, a través del talento, de las voces, sean también protagonistas en este espacio. Maestro Marcos, pues bienvenido, este espacio es suyo, creo que lo necesitamos, creo que va a ser muy, muy, muy de la juventud, muy de nuestros adolescentes, muy del IFRON, donde tenemos cualquier cantidad de artistas, en el hit-hop, en el rap, en la música colombiana, en todas sus manifestaciones de la música colombiana y sus ritmos, y son ustedes, pues, que también, son los que también van a traer a esos chicos acá, a que sean partícipes en la construcción de este programa, y pedimos preparando para los 55 años del IFRON, que el centro de atención va a ser la historia de la entidad, una entidad que está escrita a la alcaldía mayor de Bogotá, que funciona con los impuestos de los ciudadanos, y que está en estos momentos jugando un papel muy importante en todas estas realidades que ve ahora a la calle. Entonces, maestro Marcos, bienvenido, y bueno, para adelante con esta iniciativa de tener este espacio radial y que los pelados tengan la oportunidad de tener esa experiencia de la radio que es tan importante, ha sido tan importante en el desarrollo del país. Muy buenos días para todos y todos. Para mí es un placer hacer parte de este proyecto, que parte de una necesidad, darle voz a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud. A través del arte nos hemos acercado poco a poco a dignificar, a restablecer estos derechos, pero no es suficiente si no equilibramos también a través del tema de las emociones y el arte permite ello, permite esta gestión, permite que nuestros beneficiarios de de alguna manera, a través precisamente de este equilibrio, puedan enfocarse en un proyecto de vida. Y cuando iniciamos con el tema de las artes, digamos que la música es casi tan antigua como el Instituto, lo que encontramos es que hace falta proyectar mucho más allá a nuestros chicos y gracias a la oportunidad de emprender, digamos, a través de los grupos artísticos, de producir, que creo que es nuestra apuesta más reciente, la producción musical y nos lleva a este punto que es darle voz a través de la radio. Oiga maestro, y hay muchas cosas que se vienen haciendo en el Iprón. Tenemos Casa Belén, que es uno de los centros donde vamos a estar también capacitando a los jóvenes, tenemos también desde la Victoria otro, otra sede donde vamos a estar con los jóvenes también artistas de las diferentes localidades y tenemos el conservatorio. ¿Cómo ve usted este lanzamiento de nuestro nuevo programa? Bueno, es una gran oportunidad desde Casa Belén, pretendemos potenciar este espacio. En el conservatorio, digamos, venimos trabajando desde hace algunos años en también establecer un espacio que es el estudio de grabación. Venimos haciendo producción en vivo. Antes, digamos, que teníamos que contar para llevar las agrupaciones que representan al instituto con las diferentes entidades y también con el sector privado. Teníamos que contar, digamos, con apoyo externo para llevar a cabo los eventos. Ahora tenemos un equipo de producción que poco a poco se va creciendo y principalmente, obviamente, realizado por los chicos. Casa Belén se presenta como este espacio, como lo dije, para empezar a proyectarlos a ellos, para darle la oportunidad a ellos de que produzcan material. Antes de ir con John Esquierda, uno de nuestros artistas más conocidos en Edifrón, doctor José Fernando Forras, estamos hoy empezando este programa durante los próximos seis meses, pero también hoy estamos de 54 años, aniversario de Edifrón. El padre Javier de Nicoló arrancó esta empresa, esta gran entidad que trabaja por los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes de Bogotá y hoy estamos de plaza celebrando estos dos acontecimientos. Felicitaciones a Edifrón por sus 54 años, al señor director de Edifrón, bienvenido a Todelar. Roberto García, pedimos a Dios que no sean seis meses, sino por lo menos, mientras esta administración se mantenga de pie, que este programa cada día crezca más. Hay que tener fe y ojalá que sea así. Bienvenidos ustedes a Todelar, no pierdan el camino, aquí somos buenas personas, aquí nos va bien. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Se apropie por parte de nuestros jóvenes, de nuestros chicos, nuestras chicas, que tengan una oportunidad de experiencia en la radio. Claro. Que tienen una autoridad acá, José Fernando, todo un personaje de la radio en Bogotá, y que él también nos ayude a orientar toda esta experiencia, es muy bonito, o sea, que los jóvenes vengan, vengan con su rap, con su hip hop, con sus historias de vida, con su historia de barrio, con lo que aprenden en la administración distrital, que tenga la oportunidad de entrevistar a la alcaldesa, que tengan la oportunidad de entrevistar al presidente de su Junta de Acción Comunal, a los concejales, o sea, que hagan de este espacio un espacio muy ameno, muy de ellos, muy creativo, y en una emisora que ha sido muy grande en la historia del país, que ha sido todelar. Entonces, darle agradecimientos a José Fernando por este espacio, y la idea es que no sea únicamente estos dos años que nos quedan, sino que sean muchos años más, donde muchos chicos que pasan por el y pronto tengan la oportunidad de estar en una cabina de esa tan importante, que lo escuche su papá, su mamá, sus amigos, que se sienta él también importante en la construcción de la ciudad, y vamos a hacer algo muy especial y muy bonito. Insisto mucho, aquí no es la figura del directo y la dirección, sino que es la figura de los niños, de nuestras niñas, vamos a crear niños acá, obviamente con las autorizaciones debidas del ICBF, porque son chicos menores de 18 años, pero los vamos a traer también, esos talentos que tenemos nosotros, esos talentos tan grandes, ahorita los están invitando para que sean coros de Navidad en muchas instituciones. Vamos a tener con los niños del barrio Santa Fe, del Castillo de las Artes, del programa Lunapar de Explotación Sexual, una fiesta con el personero de Bogotá, y quiere hacer una fiesta a sus niños, una entidad que nos vigila a nosotros y está permanentemente. Nuestra alcaldesa también va a tener voz acá, nuestro secretario, próximo secretario, secretaria de Integración Social. Entonces, de verdad, de corazón, muchas gracias. Yo me retiro porque es que media hora no alcanza para nada, yo creo que ya se comieron más de 15 minutos. Entonces, mucha suerte que le vaya bien y no olvide que hay otra, una promesa por cumplir, que algún día permitan a Porras y hacer unos temas de Leodan a los amigos de Edipron. Sería para mí el momento de mayor felicidad, de verdad. Muchas gracias, suerte Roberto. Muchas gracias José Fernando. John Esquierda es un artista que ha venido trabajando con Edipron desde hace mucho tiempo, ha estado guiando también a los jóvenes, a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y está también empeñado en sacar adelante esta idea de nuestro programa Calle Frecuencia, que próximamente puede llegar a ser también en la emisora juvenil. John, buenos días. Bueno Roberto, maestro Marcos, director Carlos, a todos y a todas los oyentes aquí en Todelar, muy agradecidos por este espacio, porque se nos permita mostrarle al mundo la realidad de lo que hacemos en Edipron. No sólo el tema nuestro de fundamentar a los jóvenes en sus habilidades interpretativas, comunicativas, sino escucharlos, entenderlos, potenciar esos niveles artísticos que ellos manejan, de verdad es muy interesante poder participar aquí en este espacio, y como decía el director, que sean ellos quienes participen de esos comités editoriales, de esa lluvia de ideas que necesitamos para desarrollar todos los programas que se vienen aquí en Todelar. ¿Tenemos artistas en las localidades? ¿Hay talento? Por supuesto, yo creo que Edipron, más que un instituto distrital para la protección de la niñez y la juventud, yo lo considero un semillero artístico. Realmente tenemos una cantidad en todas las unidades, en las más de 20 unidades de protección integral que tenemos en el instituto, tenemos cantantes, bailarines, pintores, tenemos productores musicales, o sea, realmente lo que se ha desarrollado en esta administración alrededor del arte para Edipron ha sido muy interesante, y lo más bonito es ver cómo los chicos y las chicas se han sentido partícipes de eso, que los escuchamos, los entendemos, y realmente queremos darles el gustico, ellos siempre nos llegan con ideas que a veces parecen locas, Roberto, pero nosotros empezamos a decir, ¿por qué no? ¿por qué no hacerlo? Calle Frecuencia surge de esa necesidad. Cuando hacíamos los talleres de radio, muchos de ellos nos decían, profe, ¿y esto dónde lo vamos a aplicar? Y bueno, aquí estamos, después de una gran lucha y una gran labor, una gran gestión por parte del director de Roberto de la área de comunicaciones, aquí estamos haciéndolo realidad. Y cuando recibieron la noticia, realmente se pusieron muy, muy contentos. Ayer, ayer teníamos taller de lectura, taller de lectura, taller de comunicación, taller de locución, y estaban felices porque realmente van a poder aplicar todo ese conocimiento y esa fundamentación que han recibido en Casa del Límite Conservatorio, bueno, aquí está el espacio para ello. Director, dice John, hay artistas, hay cantantes, hay bailarines, pero también pintores, y justamente estamos celebrando hoy que estamos llevando el graffiti como, como el arte que puede también rescatar espacios que han sido olvidados, que pueden tener un mejor destino, y justamente estábamos ayer lanzando un graffiti en el camino a Monserrate. ¿Cómo ve usted esto, director, que estemos llegando no solamente a las calles de Bogotá, sino también a nuestras sedes? Porque los mismos muchachos de Cultura Ciudadana han estado no solamente en Monserrate, en las localidades, sino también en nuestras sedes, en el Edén, en Carmen de Apicalá, bueno, en muchas partes. Bueno, no únicamente con el tema del arte, con el emprendimiento. En estos momentos tenemos una feria de emprendimiento, El Regalo Esperanza, donde muchos chicos que han estado en nuestros talleres de formación ya elaboran unos productos muy importantes, camisetas, vasos, trabajo en platería, en cobre, en oro, o sea, digamos que, que talentos sí hay, pero mucho, mucho, y una meta que tiene este programa y que tengo yo como director, es que la figura del director sea lo más bajo posible, un perfil muy bajo y que sea los mismos niños, los mismos niñas, los mismos jóvenes, hombres, mujeres, que sean los protagonistas de eso, es lo que yo quiero, lo que quiero que sea este programa, que solo venga yo y no vuelva acá, sino que sean ellos que vengan acá a hacer su programa de media hora, pero que eso tiene un trabajo previo, podemos traer videos también, tenemos el equipo para, las cámaras, para que ellos sacan sus videos, su reportaje en el barrio, con mucha responsabilidad, que muestren sus barrios, que muestren las realidades de, 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 de todo esto. Me gustaría que buscáramos una entrevista con la alcaldesa, y que sea un chico de nosotros, que la entrevistara a una mujer, o un hombre, que la entrevistara a ella, que, 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 que nos mostraran también todas esas expresiones que nos estaban comentando en sus barrios en este sentido. Eso es esto. Pero también, también tenemos un compromiso muy serio, Roberto, a través de comunicaciones y el IEPROM, que tengamos nuestra propia emisora juvenil, ojalá funcionando las 24 horas del día, no sé cómo vamos a hacer donde todos esos chicos, todo ese movimiento de hip hop, de rap, de reggaetón, también, de canto, de todo eso sea permanentemente alimentado con música, con poesía, con lectura, con historias de vida. Yo creo que tenemos las herramientas, la alcaldesa está en toda la voluntad de apoyar estas iniciativas, donde los jóvenes puedan tener esta oportunidad. Entonces, no es únicamente este espacio, sino que para el próximo año, para los 55 años, tenemos que salir con una emisora, con una emisora y posicionarla, porque el tema digital, el tema del internet es el que está en estos momentos operando. Entonces, yo no sé cómo vamos a hacer, pero, 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 todo ese movimiento, los que quieran voluntariamente, porque hay gente también, hay chicos que no ven en el IEPROM una oportunidad, pero todos aquellos chicos que quieran, a través de nuestra emisora, que la vamos a tener de manera digital en internet, presentarnos y ser como una especie de plataforma de lanzamiento para sus actividades, así va a ser. Insisto, esto tiene que ser unos espacios donde los protagonistas, donde nuestras poblaciones, esos sectores de las periferias, esos sectores no abandonados, pero sí de pronto donde las oportunidades son escasas, que vengan acá, que se sientan en esta cabina, que miren, que tengan nervios, que tengan sustos, que tengan tensiones, ansiedades, que aprendan a hablar en público, que sean responsables con los contenidos que van a tener, que es el objetivo de este programa. Y tenemos un maestro que es José Fernández y tenemos un tipo también muy importante como Roberto García, que ha estado en medios por muchos años, que nos van a orientar. Entonces, digamos que eso es esto, es alegría, es amor, es libertad, que son los principios rectores del IEPROM. Queremos entrevistar a los chicos también del barrio Santa Fe, un barrio donde tenemos el Castillo de las Artes. Si el maestro Marco nos dice, no, yo quiero media hora para presentar todo mi talento de chicos a nivel musical, no tiene el espacio, son cada ocho días que vamos a estar acá y donde nos vamos a divertir. Pero ojo, vamos a tener una emisora juvenil, juvenil para los jóvenes de los sectores populares o por los de los jóvenes de la periferia, esos jóvenes que están pidiendo como espacios y que tengan la oportunidad de verse reflejado a través de una imagen como lo estoy teniendo yo en estos momentos. O sea, que tenemos comunicaciones, va a tener una labor muy importante para todo el próximo año y llegar a unos 55 años de entidad pública responsable de todo el tema habitante de la calle y conjuntamente con la Secretaría de Integración. Ustedes no lo van a creer, pero se nos han pasado ya 25 minutos, esto es rapidísimo, ya el maestro Marcos lo está viendo, ya John Esquitar lo está viendo. Esto no es la inauguración de un programa, es la entrega formal a los jóvenes del IEPROM representados en Marcos, nuestro maestro del conservatorio y en John Esquitar, ustedes a partir de este momento toman la batuta de este programa, van a estar produciéndolo, originándolo y nosotros desde aquí con todo el apoyo logístico para que ustedes puedan llevar este mensaje que el director nos ha dejado, esta esta feta que hoy recibimos para que sean los jóvenes de las diferentes localidades los que tengan aquí su medio de expresión. Así que, bienvenidos, ustedes están a cargo a partir de este momento, director, a usted también y sus palabras ya para ir cerrando este espacio. Bueno, que no, que espero no volver acá entre ocho días, sino que sean los jóvenes que aprovechemos este tiempo de Navidad, esto que se nos viene a llenar de positivismo, una de las grandes tragedias que tiene la humanidad en estos momentos frente al tema de la pandemia es básicamente que ha impactado mucho a las mujeres y a nuestros jóvenes. Y esto va a ser un espacio, o sea, un espacio de ellos, de críticas, de recomendaciones, de análisis, de libertad. Sí, aquí pues no se trata de que nosotros libreteemos, sino que sean ellos, que haya un consejo editorial, que hayan unas personas entre ellos mismos, entre los profesores que logran construir absolutamente este programa y para eso la ciudad, y en esto hay que ser muy importante, esto se paga con recursos de la ciudad y son los mismos jóvenes los que lo tienen que aprovechar en ese sentido. Maestro, 30 segundos de la despedida. El arte transforma vidas. Quiero irme con esa frase porque es la bandera que hemos llevado hasta el momento y que vamos a seguir llevando. John, 30 segundos. Compartan la información con sus amigos, sus familias, con su barrio, con su parche, como decimos en Ipron. Esto es Calle Frecuencia y Ipron, arte, cultura y vida. Muchas gracias. Esto es Calle Frecuencia y Ipron, arte, cultura y vida. Calle Frecuencia Calle Frecuencia y Ipron.